Bueno, buenas tardes vecinos y vecinas de La Roda. Hoy, un momento antes de comenzar la sesión plenaria, que a continuación vamos a comenzar, vamos a hacer entrega, como prometimos, el día de La Roda, donde hubo un vecino nuestro que no pudo estar por motivo de salud, que es don José Montero Gutiérrez. Está hoy aquí con nosotros y que haremos hacerle de esta manera entrega del diploma que no le pudimos dar en este acto. Yo le pediría a José que se acercara por aquí, le vamos a hacer entrega del diploma. Que le van a poner el pin, le van a poner a usted el pin de La Roda. Vamos a recordar, José, vamos a leerlo, ¿no? Exactamente. La Roda de Andalucía, en gratitud, al cariño y cuidado por conservar las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Don José Montero Gutiérrez. Y yo añado, y además, una excelente persona. Muy bien, muy bien. Pues, tras este motivo acto, vamos a parar un minuto, un par de minutos, que nos ubiquemos, que coloquemos los micrófonos y podamos dar comienzo a la sesión ordinaria de hoy. No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera Algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar No hagas caso de la gente Pero es más vergonzoso no saber amar Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Alejarme quiero, adentrarme en el silencio Alejarme quiero, adentrarme en el silencio Alejarme quiero, de esta vida que yo vivo sin convencimiento Alejarme quiero, adentrarme en el tiempo de las luces Barros vivos... Bueno, buenas tardes de nuevo. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del viernes 5 de octubre a las 7 y media de la tarde. Ha comenzado un poquito después por el acto que hemos tenido anteriormente. Empezamos con el primer punto del orden del día que es borrador del acta de la sesión anterior pero antes quería disculpar dos cosas disculpar a David que no puede estar aquí con nosotros hoy Eduardo viene de camino porque está en el congreso del partido al parecer en Sevilla se ha retrasado un poco venía ya llegando me dijo o sea que estará ya aquí ya mismo y también Fernando que venía de camino desde Sevilla hacia La Roda Vale, pues vamos a comenzar Buenas Vamos a comenzar con el borrador del acta de la sesión anterior Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular Sí, gracias alcalde, buenas tardes El Partido Popular aprueba el acta de la sesión anterior Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista Sí, buenas tardes, nada, cojeta Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Nosotros también la aprobamos Punto segundo Propuesta de resolución en relación a la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de junio del 2011 Tiene la palabra el señor Secretario Bien, como ustedes saben el pasado 27 de julio del pleno anterior a este se tomó de nuevo el asunto de la revisión de oficio del acuerdo de pleno de 24 de junio de 2011 por el que se nombraban los representantes en la mancomunidad a requerimiento del Consejo Consultivo de Andalucía se dio traslado de dicho acuerdo a todos los interesados a efectos de alegaciones como diría el Consejo Consultivo se ha hecho se notificó el pasado el 27 de julio no ha alegado a nadie a excepción de David, el portavoz del Grupo Socialista que el día 6 de agosto en su alegación lo que hace es reiterarse en su petición al objeto de que se envíe al Consejo Consultivo la petición formal de la propuesta de anunidad de ese acuerdo una vez que el Consejo Consultivo se pronuncia la propuesta que se trae aquí hoy no es ni más ni menos que la misma que se aprobó por el pleno extraordinario del día 2 de marzo en el que todos los grupos aprobaron aquella propuesta de elevar al consultivo de Andalucía el informe de ello como natural la anuncia del acuerdo aquel del pleno de la rueda esa es la propuesta tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular gracias señor alcalde el Grupo Popular se ratifica en lo que se acordó en el pleno mencionado y lo que esperamos que el Consejo Consultivo de la Junta se pronuncie tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista nosotros estamos conformes lo que queremos es que se envíe de nuevo el acuerdo al Consejo Consultivo y nos ratificamos tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida nosotros también nos ratificamos en lo dicho en anteriores plenos punto tercero nombramiento de juez de paz sustituto tiene la palabra el señor secretario el nombramiento de juez de paz titular tuvo lugar precisamente en el pleno anterior del 27 de julio hoy se extrae a colación el expediente para nombrar juez de paz sustituto el procedimiento de nombramiento es idéntico al del titular como natural es un acuerdo que tiene competencia del pleno y además por mayoría cualificada por mayoría absoluta el edicto evidentemente el reglamento de juez de paz se puso al público el pasado 10 de julio se publicó en el rutin de la provincia el día 3 de agosto se dio traslado a tanto el juez de paz como al juez de primera instancia de instrucción y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de ese edicto se ha presentado en el plazo hábil una sola petición la de don Joaquín Jiménez Prados el pasado día 8 de agosto y la propuesta que trae el equipo de gobierno de nombrar a don Joaquín Jiménez Prados juez de paz sustituto en nuestra localidad tiene la palabra el portavoz del Partido Popular sí el Partido Popular se alegra de que este hombre vuelva a querer retomar sus funciones además de manera desinteresada puesto que el que nombramos en su día como vio que era una situación en la que no era absolutamente remunerada decidió dimitir por lo tanto a este hombre se le agradece que quiera ser juez de paz sustituto por supuesto estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz del grupo sí, nosotros aprobamos el nombramiento del juez sustituto y nos alegra y nos congratula mucho que sea Joaquín Prado porque en su Jiménez Prado perdón porque ya estuvo de juez titular y de sustituto en los distintos gobiernos socialistas tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida nosotros también ratificamos este nombramiento de Joaquín Jiménez Prado como juez de paz sustituto bueno yo darle la bienvenida a Joaquín y ratificarme un poco lo que han dicho los portavoces la verdad es que estar aquí sin ser algo no remunerado y además estar para estos temas pues yo creo que también le honra y yo le doy la bienvenida y bueno y que se tenga que utilizar lo menos posible es buena señal eso es buena señal siempre punto cuarto proyecto de actuación presentado por doña Graviela Fernández de la Cruz para una explotación apíscola de pavo en el polígono 1 parcela 102 de este término municipal aprobación definitiva tiene la palabra el señor secretario bien este es un terminal pleno por imperativo de la ley de ordenación urbanística de Andalucía que señala el procedimiento a seguir para poder llevar a cabo cualquier obra en suelo no urbanizable mediante el proyecto de actuación como ha dicho el alcalde ya Gabriela Fernández de la Cruz pide una explotación apíscola de pavo en el polígono 1 parcela 102 de este término municipal eso contó con un informe técnico favorable en relación a la distancia a otras protecciones de la misma naturaleza se admitió a trámite el pasado día 20 de abril y se expuso al público en el voto oficial de la provincia del día 22 de mayo posteriormente se remite todo lo actuado después de notificarle a los vecinos a la Junta de Andalucía el parado 25 de junio y el 2 de agosto viene el informe favorable de la Junta de Andalucía sobre este proyecto de actuación presentado por Gabriela Fernández de la Cruz la propuesta del equipo de gobierno obviamente es aprobar definitivamente el proyecto de actuación para esta actuación que se acaba de señalar en este ámbito y para esta actividad naturalmente está la obligación legal de depositar una fianza del 10% mientras se ejecuta la obra para que no haya ningún incumplimiento urbanístico y también del 1% con prestación compensadora en el suelo no urbanizable con respecto a la ordenanza que aprobó el pleno en su día además el periodo que se otorga para esta actividad de 25 años es el habitual que siempre este ayuntamiento aprueba para todos los proyectos de actuación tiene la palabra el portavoz del grupo popular como es una actividad que cumple con todos los requisitos que se le exige el partido popular no puede hacer otra cosa sino aprobar lo que ellos lo que ellos pretenden ya que además esto de dar un dinerito en las arcas municipales que buena falta no hace tiene la palabra el portavoz del grupo socialista mi grupo lo aprueba también ya que los informes preceptivos son favorables por la junta y por los técnicos municipales y le damos la bienvenida tiene la palabra el portavoz de izquierda unida nosotros también ya que desde la delegación de obras públicas de transporte se aprueba y cumple con toda la normativa aprobamos esta actuación punto quinto liquidación de las obras del programa de fomento de empleo agrario PFOEA 2011 tiene la palabra el señor secretario bien como ustedes saben la Diputación Provincial de Sevilla lleva a cabo por encomienda de este ayuntamiento la gestión de todas las obras del PER del PFOEA en cuanto a la contratación y a la gestión económica de la subvención que viene por parte del INEM para mano de obra consecuentemente con esa gestión rinde cuenta a esta corporación de esa gestión llevada a cabo en el año 2011 cuanto gasto de mano de obra e incorpora toda la documentación para que yo una vez comprobada por mí se pueda archivar en la intervención la comunicación que hace hoy para esta liquidación de mano de obra del PFOEA 2011 es de un sobrante de 1866,54 euros entre el sobrante del propio ayuntamiento y el sobrante de mano de obra que hay que reintegrar al INEM tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular aquí tengo un poco que decir simplemente apruebo la liquidación si los números son así tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista bien aquí hay una queja formada por usted en diputación entonces nosotros no hemos informado y según los informes solicitados por el grupo puede ser que haya habido un error un error que se le puede imputar al área de diputación la gestión por la falta de recursos humanos fruto de estas dificultades la información aportada al ayuntamiento en junio fue contradictoria el área lo lamenta pero su único afán era evitar males mayores que produjesen al ayuntamiento un desembolso económico adicional pero en realidad la devolución no corresponde a lo que usted dice porque los 1866 con 54 euros han sido devueltos al ayuntamiento y pueden ser utilizados cuando usted quiera según los informes de garantar tan solo se ha devuelto 174 con ser uno al INE yo con el permiso de la portavoz de Izquierda Unida quiero aclararle tres cosas que me parecen muy fuertes y aquí está al sentado el presidente de la diputación de Sevilla la señora diputada ha dicho a este alcalde que le iba a manifestar eso no lo ha llamado a este alcalde yo soy el alcalde de la Roda de Andalucía y creo que las diferencias hacia un alcalde se lo salta a la torera a esta diputada quiero que eso coste en acta literalmente yo tenía la carta aquí preparada para ahora informar de eso yo le pido unas explicaciones porque nosotros quedaban 60 euros en la liquidación 60 nosotros nos impidió que contratáramos a un hombre desde el día 17 al 30 hubo que parar esa contratación además la de unos peones porque quedaba en la liquidación 60 euros yo le pido esas explicaciones voy a la diputación a reunirme con la diputada y le mando una carta que está fechada el 28 de septiembre del 2012 a esta señora para que me conteste me llama el otro día me dice que se va a poner en contacto conmigo que me va a dar esas explicaciones y hoy aquí en vez de darle las explicaciones a este alcalde las trae el portavoz del grupo socialista muy bien vamos muy bien vamos por lo tanto yo quiero formalizar públicamente aquí esta queja como alcalde de la roda de Andalucía quiero que esto hasta se haga llegar a la diputada y me parece una falta de ética y de respeto hacia este alcalde el que este alcalde no haya tenido la contestación cuando es el que la ha reclamado en tiempo y forma y que esta contestación venga hoy aquí del portavoz del grupo socialista que no tengo ninguna inconveniente pero lo que sí tengo inconveniente es la forma que yo creo que hay que guardarla y respetarla tiene la palabra la portavoz de izquierda unida y por cierto los 1800 euros no han sido reintegrados todavía para su conocimiento todavía al día de hoy no han sido reintegrados esperemos que lo sea porque la contestación a esto este alcalde no la recibió todavía ni han sido reintegrados los 1800 euros ¿de acuerdo? tiene la palabra la portavoz de izquierda unida hombre yo poco más me queda que añadir unirme a esta indignación porque precisamente nosotros estábamos esperando esa respuesta nos parece muy bien que el partido socialista o el partido andalusista o el que sea se ha informado eso por supuesto no vamos a tener nosotros ninguna queja pero que lo lógico es que si desde la alcaldía se pide una explicación por lo menos se tenga la deferencia de contestar y simplemente pues eso esperemos que se subsane yo iba a decir ahora estos antecedentes yo la carta que he mandado es la siguiente es el pasado 30 de junio concluyeron las obras correspondientes al PFOEA 2012 en esta localidad desde los servicios municipales se comprobaron los saldos disponibles de mano de obra en la aplicación promo en el que se suma el saldo final de ambas obras no supera los 100 euros 60 concretamente era una vez cerrada la contratación hasta el 30 de junio este ayuntamiento realizó contrato de trabajo no oficial para su finalización el 30 de junio con el visto bueno del servicio de desarrollo rural posteriormente el servicio de desarrollo rural nos comunica que el saldo disponible tan solo se puede contratar hasta el 17 de junio circunstancia que nos lleva a efecto con traslado al trabajador para que cese antes esta circunstancia también llevó a efecto a tener que acortar la contratación de tres peones todo ello ha supuesto un perjuicio económico para el ayuntamiento de la roda al tiempo que no se entiende que exista un sobrante de 1.866 euros por estos hechos solicito que se comunique la causa de la discrepancia de saldos para mano de obra tanto del disponible inicial como respecto al sobrante que nos comunica esa área sin otro particular y en la confianza de que será atendida esta petición reciba un cordial saludo a la señora diputada del área de cohesión territorial esto fue esto salió del ayuntamiento el 28 de septiembre del 2012 dicho esto pasamos al siguiente punto punto sexto modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos revisión anual derivada del plan de ajuste aprobación inicial tiene la palabra el señor secretario bien el plan de ajuste que aprobó el pleno de la corporación en el plan de pago a proveedores y que presentó ante el ministerio de hacienda y que a su vez el ministerio de hacienda lo aprobó uno de los compromisos quizás el único en materia económica que adoptó el pleno es incrementar la tasa de basura a un importe de un 4% anual y en cumplimiento de dicho plan es por lo que se trae aquí hoy la propuesta de incrementar la tasa de basura en ese 4% anual contenido del plan el acuerdo que se adopte es competencia del pleno obviamente se tiene que publicar al menos por un plazo de 30 días en el último oficial de la provincia a efectos de alegaciones si no hay alegaciones se entiende el bado definitivo y si hay alegaciones tiene que volver al pleno para adoptar el acuerdo definitivo que proceda para llevar a cabo una segunda publicación antes de ser sentada en vigor el día 1 de enero de 2013 tiene la palabra el portavoz del grupo popular si bueno la basura como todos sabemos era un servicio ciertamente deficitario nosotros solicitamos el plan de ajuste afortunadamente se nos concedió y el plan de ajuste nos viene a decir que había que nivelar gastos e ingresos había que nivelarlo o sea si nosotros pedimos en su día sea acogido por el plan de ajuste hoy nos vemos obligados a cumplir con las cláusulas de ese plan tiene la palabra el portavoz del grupo socialista bien mi grupo se va a tener porque cree que se prevé una subida de un 4% anualmente en la basura y creemos que no es el momento para subir más impuestos a los vecinos debido a la crisis que tenemos porque no se les puede subir más creemos nosotros como consecuencia también de un plan impuesto por el gobierno del PP que ustedes aprobaron tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida si sabemos que la situación es complicada cuando se presentó este plan de ajuste que era obligatorio hacerlo para todos los ayuntamientos se obligaba a que todos los servicios que resultaran deficitarios hubiera que nivelar como ha dicho el portavoz del Partido Popular pero es que otro tema que obliga también es que pasamos por ejemplo en un lugar donde no se está cumpliendo el plan de austeridad en el consorcio de medio ambiente por ejemplo que es donde nosotros digamos nos cuesta la mayor parte del dinero porque pasamos en el 2010 de pagar 60.000 euros pues ya se ha incrementado en estos dos años un 40% porque este año vamos a tener que pagar 84.453 con 31 entonces la verdad es que habría que hablar también con el tema del consorcio a ver cómo se hace esto porque la verdad es que de ahí para pagar toda la gente que trabaja en el consorcio se paga con el dinero de los ciudadanos de todos los pueblos y son gente que todos sabemos que están colocados y sobre el que ya hace tiempo que no hay ningún tipo de control entonces pues la verdad es que se hace difícil se hace difícil comprender cómo se abstienen ustedes y no ven mal que haya subido en dos años un 40% lo que nos cobra el consorcio de medio ambiente Bueno, yo aquí es verdad aquí es verdad que aquí están lo que cobraba en el 2010 el consorcio que eran 60.000 euros y lo que hoy nos cobra el consorcio que son ni más ni menos que 84.400 y pico de 60 a 84.000 eso es lo que nos cobra por el tema de la basura el consorcio de medio ambiente nosotros el plan de ajuste tendremos que intentar de cumplirlo y en él se comprometía a nivelar servicios pero es verdad que esas administraciones están aficiando a los ayuntamientos con este ellos sí que suben los impuestos son los que le suben al final los impuestos a los ciudadanos hombre yo decir que es verdad que allí no hay ningún control no está el órgano conformado y es verdad que allí hay mucha gente que no sabemos ni siquiera cómo entra cómo está allí y hay unos gastos que habrá que pagar y demás pero esas explicaciones de esos gastos las tendremos que pedir y tendremos que decir a ver por qué nos cobran de 60.000 euros que nos cobraban antes la basura ahora nos cobran 84.000 euros después sobre el plan de ajuste me extraña mucho que su grupo haga eso por dos cosas fundamentales cuando se quedan los suyos fueran forman la pataleta y aquí no lo apoyan o sea cuando los ayuntamientos como el de Martín de la Jara y otros ayuntamientos se quedan fuera del plan de ajuste ustedes los medios de comunicación la lían y además forman la pataleta porque son gente que yo entiendo que se debería de haber aprobado para darle una ayuda a esos ayuntamientos y sin embargo aquí tienen lo contrario y no aprueban el plan de ajuste no lo entiendo son dos formas distintas de proceder y de entender las cosas porque no es de recibo por lo tanto votos a favor votos en contra abstenciones punto séptimo obra del plan provincial bueno del 2012 cerramiento del cementerio municipal tiene la palabra el señor secretario bien el plan provincial de 2012 la la disposición provincial de Sevilla ha comunicado un una división del mismo en dos anualidades era un plan inicialmente previsto por un costo de 64.000 euros que lo divide en dos anualidades una para el presente año 2012 de 32.000 y otra para el 2013 de 32.000 la disposición provincial de Sevilla en su escrito señala que la causa perdón que la causa es porque cuando se aprobó el plan en la disposición provincial se aprobó con la aportación del ministerio la aportación del estado para dicho plan que posteriormente el estado ha quitado del presupuesto general del estado esa partida con lo cual comunica la diputación que lo obliga a dividir por dos ese plan también en su escrito la diputación lógicamente que es un tema menor pero sí importante solicita el compromiso que siempre se cumple de consignación presupuestaria en el año 2002-2013 de la aportación que aquí hoy se está dando cuenta nada más tiene la palabra el portavoz del grupo popular por supuesto que dada la circunstancia no tenemos más remedio que aceptar esa propuesta que nos hace el señor secretario en su exposición tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el grupo socialista va a aceptar también aceptamos también la propuesta porque es que la cosa está como viene y hay que dividirlo en dos debido a estos recordes que el gobierno central ha hecho a la junta y por eso vamos a pasar el de esto entonces aprobamos el punto tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida sí bueno yo quería hacer notar que se va a perder una inversión en la rueda de Andalucía de 90.000 euros este año y otros 90.000 euros el año que viene de 180.000 euros en estos dos años que en principio el proyecto era de 111.000 euros a nosotros no teníamos información de que no hubiese consignación presupuestaria por parte de diputación porque la anterior obra fue el cerramiento de la caseta y según el expediente y la información que a mí me ha proporcionado el señor secretario en ese caso la diputación puso 89.000 euros y el ayuntamiento 22.000 euros entonces no entendemos a lo mejor porque quizás por los tiempos son más complicados pero que no entendemos como anteriormente sí que la diputación había puesto esta cantidad y entonces nosotros también podíamos pedirle que la diputación haga una consignación presupuestaria para que pague el dinero el año que viene también ya que en reciprocidad ¿no? y decir eso que especialmente son los ayuntamientos los que van a padecer esta situación y concretamente el de la roda pues mucho bueno yo comentar que esto es información aquí no se va a votar yo quería traer esto aquí porque creo necesario que los ciudadanos conozcan las inversiones que llegan a este ayuntamiento es importante saber que antes llegaba una inversión de 111.321 que esa inversión venía consignada por la diputación provincial en 89.057 y el ayuntamiento aportaba 22 y pico nosotros cuando esto lo planteamos lo planteamos para el cerramiento del cementerio como sabéis el problema que tenemos en el cementerio en la pared del cementerio es que es algo muy complicado porque resulta de que si aquello por tema de inundación o de agua o de lo que sea se cayera esa pared pues imaginaros la situación que se puede provocar nosotros ya damos alarma yo voy a hacer un escrito protestando sobre todo por las dos anualidades porque ya no se lleva la totalidad a lo que inicialmente se nos dijo de 64.000 euros que ya era una reducción importantísima casi la mitad de la inversión sino que además se lleva en dos euros en dos fases en dos tiempos este año y el año que viene en dos años por lo tanto nosotros vamos a mandar la necesidad urgente de esa obra que nosotros la tenemos que era una obra de inversiones que no entendemos tan bien a pesar de que es verdad que es posible que la reducción del gobierno central haya influido pero si es verdad que el año pasado no tenía el gobierno central ninguna consignación y este año al parecer la tiene al parecer la tiene por lo tanto nosotros lo que sí pediríamos es que por la necesidad de esa obra por lo menos así lo vamos a hacer que en la Roda de Andalucía se haga la excepción y que por lo menos los 64.000 euros que nos permitan apuntalar aquello o hacer una obra de emergencia como la que tenemos que hacer allí se lleven a cabo en su totalidad y continuados para no dilatar esto más en el tiempo dicho esto pasamos al siguiente punto punto octavo mociones bueno vamos a ver aquí tenemos una serie de mociones pero antes de comenzar las mociones yo quería decir una cosa hay una moción que viene aquí que es muy curiosa porque es la misma que presenta Izquierda Unida se la llevan por la tarde y la presentan ustedes por la mañana además sin firmar rápido y corriendo y copian ustedes literalmente la moción yo creo que es un error debatir las dos mociones poner prácticamente lo mismo quizás las diferencias sean que ustedes solo piden ustedes solo piden de 30 a 20 y nosotros pedimos la supresión pero de 30 a 20 nosotros pedimos la supresión pero las diferencias no hay ninguna diferencia yo se la copio la copia a ustedes literalmente de la moción de Izquierda Unida porque ustedes salieron por la mañana con la moción de bajo el brazo y la traen a la otra mañana copiada literalmente perdón pero bueno vale vale pero pero lo que yo digo que ya una vez no hombre que una vez presentada vamos a ver lo que yo digo es que para que vamos a tener que una vez presentada me parece muy bien vamos a ver las mociones se presentan en todos los lugares pero una vez presentada es que estaba presentada el día de antes una vez presentada para que se presente otra vez de nuevo la misma es que es lo que no entiendo para que vamos a debatir dos veces la misma moción no es la misma bueno pues dígame usted lo que se diferencia no es que no dígame usted si es usted el que está hablando claro pero si es que la ha copiado es que la ha copiado no es que dígame usted la diferencia porque yo tiene usted la mía la suya la tiene usted igual que yo pues venga dígame usted la diferencia que tiene de la otra tú no le digas nada tú quieres para preguntarle a él que te diga la diferencia hombre es para no debatir vamos a ver un momento usted no tiene el uso de la palabra señor Villalobos usted no tiene el uso de la palabra señor Villalobos usted no tiene el uso de la palabra yo me limito señor Villalobos usted no tiene el uso de la palabra vamos a respetar que estamos aquí llevando esto muy bien no vayamos a pesar como al principio deje usted no se ponga usted nervioso y deje usted de que este alcalde deje usted de que este alcalde dirija el pleno usted se limita a dirigir el de la diputación el alcalde dirige este ¿vale? entonces yo tengo que dirigir este pleno me permite usted que lo dirija y ahora yo le digo a usted a su señor portavoz que son dos mociones que son iguales entonces lo que no puede que no me importa que si aquí en Aras de la Libertad si usted quiere se debate en las dos pero no me importa porque los ciudadanos los vamos a tener leyendo la misma moción con los mismos términos que es la misma que ustedes no se han dado cuenta y la han presentado ¿vale? pero para que vamos a debatir dos veces la misma moción que es lo que yo le quiero decir es por orden es por agilizar el tema porque son tres o cuatro mociones y es la misma la moción que vamos a presentar es lo que yo le quiero decir ¿puedo hablar? ¿sí? mira para como a usted le gusta llevarse bien con los grupos políticos el mecanismo que se lleva es que usted llame a los grupos políticos antes del pleno y se pone uno de acuerdo o no se pone uno de acuerdo y no está mancerca en la televisión que está explicando que si esto ¿usted tiene ganas de llegar a acuerdo a otros grupos políticos? ¿sí o no? ¿sí? ¿pues usted un día antes o esta mañana dame usted a este señor le dice mira usted como portavoz de grupos de listas ¿quiere usted hacer una moción conjunta con la izquierda unida? si, no y ya está y no venía aquí a cantar una película que si la veis copiado si no la veis es decir vosotros los socialistas sois tontos y nosotros son valoristas y vosotros tenéis que venir aquí a copiar porque nosotros no sabemos que adaptar una moción a esta altura y esta moción se ha presentado en el Parlamento se ha presentado en la Diputación se ha presentado en los 104 pueblos de la provincia de Sevilla vamos mire usted hombre señor Villalobro resulta de que usted no sabe como se ha procedido esto porque usted viene de Sevilla y se entera estas últimas horas quizás de estas cosas yo se las voy a explicar eso es un tonto mire usted no, usted no sabe por lo que usted está comentando no sabe usted yo se lo voy a explicar a usted resulta de que el día de antes se llevan las mociones y estas mociones están registradas un día hoy esta mañana que la moción no ha sido efectiva hasta que no se ha firmado a última hora a las dos de la tarde pues presentan ustedes esta moción de las dos de la tarde ahora ¿quiere usted que yo hable? es que si usted presenta la moción en tiempo y forma como dice el reglamento aquí está el señor secretario para recordárselo si usted no lo sabe pues presenta usted en tiempo y forma y me da tiempo a hablarlo pero si me la presenta usted hoy la moción viene sin firmar yo tengo que intentar de que esto se firme y me lo da usted a las dos y media de la tarde no a las tres si se ha firmado esta moción si se ha firmado a las tres de la tarde usted deberá de comprender de que no hay tiempo material para nada por eso yo soy la mejor fe le digo usted le digo usted con la mejor fe porque eso no lo conoce usted viene usted sin conocerlo con la mejor fe de que para qué vamos a tener ahora que ustedes quieren debatirla pues aquí la debatimos pero vamos a debatir dos veces la misma es el tema es lo que yo creo que debemos evitar dicho esto en sus manos está ¿quiere usted debatirla? se debate las dos mociones iguales ¿quiere usted? tan solo tan solo si me permite si me permite lo único que quiero cambiar es que según su moción usted solicita a la Junta de Andalucía que inste al Gobierno Central y según la nuestra que inste el Ayuntamiento al Gobierno Central no la Junta de Andalucía muy bien porque es que la moción con ese cambio entonces sí la podemos unificar pues nada pero no solamente que inste la Junta y nosotros pero sí por supuesto pero el Ayuntamiento no insta nosotros a la Junta nosotros vamos a ver nosotros nosotros y la Junta porque la Junta lleva una vamos a ver la Junta sabe usted señor portavoz que en la Junta se está debatiendo una proposición no de ley una proposición no de ley del grupo al que yo represento aquí de Izquierda Unida para este tema entonces por eso nosotros hemos dicho que se inste junto con la de la Junta la proposición no de ley que se va a debatir en la Junta por lo tanto yo le digo a usted que le ponemos las dos cosas lo de la Junta y lo otro la debatimos sin problema exactamente que inste el Ayuntamiento y que la Junta inste también por su parte efectivamente no hay problema no hay problema pero si es que si es que el problema es que yo veo yo veo que es una tontería hacer esto ¿vale? me está diciendo usted que son iguales no son iguales lo que es el contenido sí diferencia de ese matiz si usted me pone ese matiz pero vamos que sí es un matiz no hay problema que no hay ningún problema en ese sentido bueno comenzamos si os parece ¿vale? de acuerdo entonces comenzamos con las mociones y la primera moción por entrada por orden de entrada es la 1223 moción del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía que es una moción que presenta la totalidad del equipo de gobierno que la suscribe la firma y va a proceder a leerla y a defenderla la va a leer Juan Jiménez ¿no? y la va a defender Pepi esta moción pues tiene la palabra para su lectura Juan Jiménez gracias señor alcalde procedo a dar lectura moción del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía no te preocupes el suministro de agua potable así como entre otros servicios englobados ciclo integral del agua está gestionado por el Consorcio de Agua de la Sierra Sur que realiza tanto el suministro de agua potable como la gestión de cobros y todo el andamiaje técnico y administrativo es público y notorio que el servicio que presta en nuestro municipio por parte del Consorcio genera y suscita muchas críticas de las cuales algunas son igualmente compartidas por este equipo de gobierno y que en las últimas semanas se han acrecentado porque el Consorcio está interrumpiendo por impago el suministro de agua potable en el municipio nadie pone en duda la obligación de todos los contribuyentes tenemos de hacer frente al pago de las deudas con independencia del debate lógico por otra parte sobre la calidad del servicio sus excelencias y deficiencias pero en estos momentos de profunda crisis económica donde numerosas familias están padeciendo penurias y grandes dificultades para sostener las más elementales necesidades que cualquier ser humano necesita la administración no puede ser insensible a esta situación y debe conciliar cobrar y posibilitar que los usuarios paguen aproximadamente son una treintena las familias y pequeñas pymes las que han sufrido la interrupción del suministro de agua potable o que se les va a interrumpir en los próximos días es necesario diferenciar entre las familias que pueden afrontar el pago aunque sea de manera fraccionada en cortos plazos y las que sencillamente no pueden afrontar el pagar por tener todos los miembros de la unidad familiar desempleados con manifestaciones de prácticamente exclusión social y con cargas familiares en particular y quiero destacar esto en menores que no pueden sufrir la penuria de carecer de agua potable en dicho grupo de familias afectadas es necesario aunque hayan cumplido un anterior acuerdo de pago realizar un esfuerzo encaminado a que disfruten de tan básico servicio elemental existen fórmulas que incluso las entidades financieras están poniendo en práctica como el aplazamiento durante un tiempo determinado de la obligación del pago de la deuda y cuando transcurrir el tiempo pactado se procede al reinicio del pago de la deuda de manera aplazada igualmente se puede actuar mediante el pago fraccionado creciente o sea que la deuda pendiente se paga de manera aplazada iniciándose con pagos de menor cuantía ascendiendo hasta el pago definitivo de la misma igualmente se debería analizar la previsión de ingresos que perciba la familia durante un periodo concreto para adecuar los pagos de la deuda en su virtud al pleno propongo la siguiente moción se acuerda instar al consorcio de agua de la sierra sur que interrumpa la suspensión de suministro de agua potable en el municipio restituyendo aquellos suministros que hayan sido suspendidos se proceda a estudiar caso por caso proponiendo el consorcio a los afectados las fórmulas expresadas anteriormente o similares dando respuesta a toda y cada una de las familias y pymes que no puedan satisfacer los recibos pendientes poner a disposición del consorcio de agua de sierra sur en el marco de la colaboración interadministrativo los servicios sociales del ayuntamiento de la roda andalucía al objeto de conocer y evaluar exhaustivamente la situación de aquellas familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos del agua gracias tiene la palabra para su defensa a la defensa y a ellos que contesten con lo que pues nada yo creo que la exposición de motivos y los acuerdos que se pretenden son muy claros ¿no? sabemos que bueno que es una obligación de todos cumplir con los pagos pero es cierto que ha habido una dejadez en el sentido de que se están reclamando deudas de 5 o 6 años incluso más con lo cual como comentaban antes el portavoz socialista es un momento de crisis es un momento complicado no entendemos como de repente ahora se exigen el pago de la totalidad de estas deudas cuando todos sabemos las situaciones que están pasando las familias entonces proponemos una solución ¿no? el que se facilite ese pago mediante diferentes fórmulas y que los servicios sociales ya están trabajando y están al servicio de darle la información al consorcio necesario para que se estudie caso por caso y cuál es la posibilidad de cada familia de las afectadas tiene la palabra el portavoz del grupo socialista en algún momento por lo visto la crisis es para un lado y no para otro bueno pues mi grupo en esta moción se va a tener porque cree que se está menospreciando la labor del consorcio porque si tras el terrible año de sequía que estamos padeciendo ahora con la lluvia ya no tanto el consorcio de agua ha sido la garantía pública de que no nos faltara agua durante todo el verano y el resto del año o no nos acordamos ya de cuando teníamos problemas de abastecimiento en el pueblo y gracias a la labor de la alcaldesa socialista y del consorcio pudimos tener agua tampoco podemos crear un agravio comparativo de que unos vecinos paguen el agua consumida y otros no porque se podría crear un conflicto además a usted le consta y ha podido tener acceso a los expedientes familiares que el consorcio le ha comunicado muchas veces a estas familias el atraso de impago de recibo y que le ha dado muchas facilidades para poder pagarlos nadie duda de que estas familias no puedan pagar los recibos por su dificultad económica y han sido valorados con los servicios sociales pero por eso creemos que el ayuntamiento debía solucionar su problema lo recibo ponerlos al día con los fondos municipales o con los microcredos que usted comenta tanto en Canal Sur también le recuerdo que ustedes están gobernando para solucionar problemas y no para cada vez que tenga un problema hacer una moción si tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida normalmente nosotros lo vemos así las mociones se hacen también con ideas de solucionar aportar una idea es una manera de funcionar yo creo que he sido muy clara cuando he explicado que lo que no entendemos es que exijan ahora pagos de hace cinco seis años ese es el tema estamos diciendo que si ahora por no pagar cortan inmediatamente el agua que tengan la misma paciencia que han tenido de aquí para atrás que se tenga ahora que nadie dice que no lo paguen simplemente que se estudie caso por caso y la manera y la manera que hay ya el ayuntamiento repito ha puesto los servicios sociales para que den ese tipo de información no hay ningún problema la vicepresidenta ya que os gusta tanto sacar nuestros sueldos cobra 48.000 euros consorcio y para eso tampoco hay crisis quiero decir que no estamos diciendo que no se pague ni estamos menospreciando el servicio que si deja mucho que desea en muchos casos pero como otros como otros muchos nosotros ni mejor ni peor harán lo que puedan buenamente nosotros pensamos que hacen lo mejor que pueden las cosas no pensamos que lo hagan mal a posta ni mucho menos pero que simplemente nosotros estamos aportando una vía de solución que no se cierre las puertas bueno yo me gustaría quieren un momento tiene la palabra el portavoz del grupo popular prefiero que que responda el PSOE y luego ya a ver si tiene tiene usted la palabra la ha pedido la ha pedido y te la da bueno evidentemente el consorcio está para para darnos el agua y ese es su deber no tiene que haber un palmero aquí haciéndole palma porque nos acordamos de los tiempos antiguos en que no teníamos agua evidentemente eso está ahí para eso se creó el consorcio y es como felicitar a alguien que va todos los días a trabajar ha cumplido su misión y ahí está en cuanto a la parte que estamos sufriendo cierta o que están sufriendo ciertas personas Pepe Valverde lo ha explicado muy bien nosotros no pretendemos hacer ninguna cosa que vaya en contra de la lógica y menos nosotros ¿no? el grupo popular lo que sí es evidente que pedimos que se negocie que el consorcio tenga una flexibilidad y que entre todos busquemos no la confrontación por Dios sino al contrario una solución adecuada a cada uno de los casos no es tan difícil no hay tantos hay muchos que también tienen su propio idiosincrasia que es un problema endémico y ese no lo cura ni Dios pero evidentemente ese es nuestro deber como ayuntamiento ayudar a los más pobres y por supuesto como ayuntamiento también defender al consorcio que nos da agua gracias a Dios tiene la palabra el portavoz del grupo socialista los consorcios las mancomunidades se crean para prestar un servicio ese servicio o lo alimentamos entre todos o al final no se puede ofrecer a los ciudadanos al rico y al pobre los ayuntamientos o las instituciones públicas pueden tener algún mecanismo para subsanar ese tipo de personas que están en situación crítica si una persona no paga el agua la tienen que pagar los demás porque el agua llega a ese grifo si en vez de una persona son 50 son 50 problemas que ya no solamente lo paga la gente de la roda lo paga la gente del consorcio que hacen los ayuntamientos buenos que tienen mucha sensibilidad pues que pongan un dinero que en vez de gastárselo en otras cosas pongan un dinero y se lo den a esos necesitados tanto que os preocupa y ya está y no pasa nada ahora decir que me lo arregle el consorcio que me lo arregle la diputación que me lo arregle la junta Andalucía y el ayuntamiento de la roda para que está para mirar para otro lado no para arreglarle los problemas a los ciudadanos de su pueblo al rico y al pobre más al pobre que al rico porque el rico no viene aquí a decirle que no paga agua vale pues entonces ya está no hay más no hay más darle más vuelta que si ganan 40 si ganan 50 ganan 40 porque se ha aprobado en el consorcio y el consorcio somos todos todos nosotros lo de Pedrera lo de Ilena lo de López todo y ahí se aprobó lo que se tuvo que aprobar y si no estáis de acuerdo pues lo que tenéis que hacer en el próximo consorcio que haya que alguno de aquí asistirá a ese consorcio yo no estoy de acuerdo y además le voy a denunciar porque usted está haciendo lo que sea pero ahora venir aquí para decir mire usted aquí hay 40 o 50 vecinos que no pueden pagar el agua solucione usted consorcio ¿cómo solucione usted consorcio? solucione usted ayuntamiento que tiene que negociar el alcalde con el presidente o la presidenta o quien sea del consorcio que lo negocie que para eso es el alcalde y no echarle el marrón al maestro no yo antes de ninguna intervención porque yo soy el que pertenece al consorcio el que está allí yo quiero hacer una serie de declaraciones me parecen fundamentales por cierto el presidente del consorcio a usted señor Villalobos no sé si se ha olvidado porque no lo he visto en ninguna reunión no lo he visto ninguna hasta alcalde si no se ha perdido ninguna pero yo a usted no lo he visto usted no sabe lo que está diciendo si el presidente es usted la vicepresidenta usted no sabe lo que está diciendo usted es el presidente del consorcio el presidente del consorcio usted es el presidente del consorcio y es el presidente de la diputación tiene delegadas competencias en una vicepresidenta de la diputación usted tendrá las delegadas por lo tanto no soy yo el presidente del consorcio usted tendrá las todo lo que usted quiera delegar lo delega usted pero usted es el presidente del consorcio dígalo usted que yo te estoy diciendo que usted es el presidente del consorcio y esto lo podemos demostrar si eso no va a ningún sitio vamos a ver en qué parte de la moción pone que nosotros perdonamos la deuda a ningún vecino de la rueda. ¿En qué parte de esta moción pone eso? Eso es lo primero. Lo segundo, que esto está acordado por el consorcio. O sea, que es que el propio consorcio nos está diciendo a los ayuntamientos que le mantemos los informes sociales de las personas que no pueden para intentar de pormenorizar el gasto y adaptarlo. Que no quiere decir que se le perdone el gasto. No, porque miren ustedes, el gasto que tienen ahí es de hace cinco, seis, siete años desde que se creó el consorcio. O sea, no se ha hecho nada hasta el momento de hoy. Bueno, pues, no, pero digo que la deuda de esa habrá prescrito, pero hasta la de cinco años, pero es que es deuda de hace cuatro o cinco años el consorcio. Están ahí, ¿vale? Bueno, hasta siete. Otras habrán prescrito ya porque ustedes cuando estaban allí, que yo he llegado ahora, no la cobraron. En el momento en el que se podían cobrar, se podían adoptar a otro tipo de medidas. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos planteado al consorcio? Pues el ayuntamiento de La Roda le plantea al consorcio y en su seno, y además se llama también, porque si usted tampoco lo conoce, se lo voy a dar ese dato, que además no lo conoce, se llama David, se le hace llegar esta moción, hace ya mucho tiempo a David, se le hace llegar esta moción a usted, se le hace llegar una carta de esta alcalde a usted como presidente del consorcio y a la vicepresidenta también. Y se le hace, sí, 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 y está ahí el registro de salida, hombre, para que usted, ahora si usted no la lee, eso ya es otra cosa. Pero yo le hago llegar a usted una carta para que usted conozca la realidad de La Roda. Y David también. A David lo llamo por teléfono y lo pongo en antecedente. Se va al consorcio, se habla allí y se le dice, mire usted, hay familias que cobran 400 euros, que tienen dos niños pequeños. La situación de crisis es una situación muy dura. Vamos a adaptarle el pago a esa situación. No es que no paguen, no, 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 no. Si tú cobras 400 euros, que eso lo han hecho hasta los bancos que no tienen corazón, cuando hacen que las hipotecas se dilapiden en el tiempo y se diga, pues no va a pagar usted nada más que interese. Y ahora dentro de tanto a usted le reconocemos la deuda, pero ahora mismo usted no puede pagar, le vamos a aplazar a usted. Hasta los bancos lo han hecho. Por lo tanto, le hemos dicho al consorcio que eso es una medida que se puede adoptar. ¿Qué medida se va a adoptar en el consorcio? Mire usted, si usted tiene una nómina y usted gana 1.000 euros y no paga usted el agua, y usted no. Si usted gana 1.000 euros, ¿cómo lo va a pagar usted el agua? Usted, si no la paga el agua, se la cortarán, porque usted gana 1.000 euros y puede pagar el agua. Ahora, si esas familias ganan 400 euros, tienen niños a su cargo, tienen hipoteca y están, pues a razón de lo que cobran, que paguen. Y que la deuda está ahí, por su situación económica, en el futuro cambia, la deuda tienen que reconocerla. Está ahí para pagarla. La deuda no se le va a quitar a ningún vecino del arroz. Lo que se va a reconocer en un momento dado es que con 400 euros no se puede hacer un aplazamiento. Y en eso coincidían, no yo, los alcaldes suyos, el de la Jara, el de los Corrales, coincidían todos los alcaldes suyos. Que a una persona con 400 euros no se le puede hacer un aplazamiento en el que pague 100 euros y pico de aplazamiento y 50 euros de agua. Mire usted, no. Porque esa persona no vive, no come, no puede pagar más nada. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que intentar arreglarnos a cada circunstancia. Por lo tanto, eso es lo que dice la moción. Yo me gustaría que usted, portavoz, se la hubiera leído detenidamente. En ningún momento se perdona aquí deuda, ninguna. En ningún momento se dicen que unos vecinos van a pagar y otros no. No. Y que sepa usted que algunos vecinos, algunos, con circunstancias especiales, se le ha ayudado desde este ayuntamiento también. Vamos a ver que se le ha ayudado. Pero ¿qué? El consorcio tiene que hacer ese esfuerzo y no puede venir aquí el consorcio a decir ahora, a acordarse ahora de esa cantidad porque antes eso no había problema. O sea, antes venían los fondos de Europa. Por cierto, yo perteneco al consorcio provincial por Izquierda Unida, lo sabe usted también. O sea, a este y al otro. Que venían los fondos de Europa, venían subvenciones, venían muchas cosas y entonces pues el que no pagaba el agua no se hacía nada. No se le mandaba ni una carta. O se le mandaba una carta de requerimiento y ya no se le hacía más nada. Y ahora se viene a hacer drásticamente. En agosto, señores, en agosto, que viene el día 1 de agosto cortando a 30 familias que lo paralizamos. Menos más que lo paralizamos. A 30 familias de la rueda se les cortaba el agua el día 1 de agosto sin valorar ninguna, sin ver las necesidades porque de esas 30 familias a lo mejor había gente que lo podía pagar y que lo tiene que pagar. Pero habría gente que no podría. En agosto, el día 1. Por lo tanto, yo creo que el acuerdo que se ha llegado en el consorcio es este. Es este. Es este que yo estoy explicando. Es el que explica esta moción. Y el acuerdo que se ha llegado en el consorcio no vamos a decir aquí que lo vamos a votar en contra. Digo yo, ¿no? Porque aquí los servicios sociales, yo recibo en el móvil, la gente que se le va a cortar el agua, el listado, ese listado lo ve en servicios sociales, dice este sí, este no, este sí, este no, y se hace su informe y se le manda al consorcio. O no lo hacemos. Ahora que se ha llegado un acuerdo en el consorcio para intentar de subsanar esto. Espero que ese acuerdo lo respeten. Espero que no vengan mañana con las tijeras de corte a cortarle a ninguna familia que tenga 400 euros en la rueda, porque este alcalde va a estar enfrente de eso. Este alcalde va a estar enfrente de eso. Y si este alcalde tiene que ir a cualquier lado, eso no lo va a permitir. Con los servicios sociales. Con los problemas sanitarios. Sí, 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 la han cortado. Señor Villalobos, la han cortado y hemos tenido que responder desde aquí. La han cortado. Y si la hago ver, la cortaron el 1 de agosto. La han repuesto todas porque nos plantamos. ¿Por qué nos plantamos? Y porque dijimos que aquí no se cortaba más ninguna hasta que esto no se solucionara. Y hasta que nos llevamos esta moción y la debatimos. Por lo tanto, aclarado está. Y ahora, dicho esto, yo creo que ya podemos votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, seguimos con la siguiente moción, que es también de Izquierda Unida, que es una moción relativa a la que hemos estado hablando. Es una moción, no, perdón, es esta antes, ¿vale? Es la de los alimentos. Es una moción relativa al tema de los alimentos de las grandes superficies que se tiran a la basura. Tiene la palabra para su defensa y para su exposición la portavoz de Izquierda Unida. Yo, si no le importa, voy a proceder a su lectura y luego, en una segunda ronda, si fuese necesario, procedería a su defensa. Proceder a su lectura. En nuestra ciudad y municipios de mayor población existen grandes superficies comerciales y es público y notorio que alimentos de primera necesidad son arrejados diariamente a la basura un día o dos antes de que caduquen y dejen de ser aptos para el consumo humano. Por otro lado, Eurostat, organismo encargado de la estadística en la Unión Europea, afirma que España fue el país de la Unión Europea donde más aumentó el riesgo de exclusión social entre 2009 y 2010, debido a la crisis económica, afectando al 21% de la población. Según los nuevos datos provisionales para los años 2010-2012, este porcentaje ha aumentado al 25,3%, o sea, una de cada cuatro personas. Los estudios sobre la exclusión social describen la situación que sufren numerosas familias y que tiene su máxima expresión en la falta de comida y la permanente necesidad de recurrir a los servicios sociales, ONG, y el apoyo de la familia para paliar esta dramática situación. El problema se acentúa cuando los afectados son menores de edad. Lo más preocupante de esta situación es que todos los datos y estudios concluyen que esta circunstancia no solo no remitirá en los próximos años, sino que aumentará, por lo que es urgente, la adopción de medidas que eliminen o palíen esta lacra. No es de recibo, ni jurídica, ni política, ni social, ni éticamente, que se destruyan miles de kilos de alimentos de primera necesidad en una sociedad que cuenta con miles de familias pasando hambre física. La primera obligación constitucional del Gobierno de España es garantizar, al igual que otros derechos fundamentales, y el derecho al trabajo, eje donde se vertebra el problema, la alimentación y la salud de la población. Es inconcebible que toneladas de alimentos están siendo arrojados diariamente a los contenedores de basura. A la vez, numerosas familias están pasando la necesidad más básica de cualquier ser humano, que es comer. El Gobierno de España, sumido en un estricto seguimiento de las políticas que tienen como misión única la lucha contra el déficit público, se ha olvidado de la lucha, cada día más necesaria de combatir la escasez de alimentos que sufren muchos ciudadanos. Se dictan innumerables normas para satisfacer los graves problemas de las entidades financieras generados por la avaricia y el indecoro de muchos, que solo pensaron en su interés personal y muy poco en el interés colectivo, mientras otros no realizaban los controles que debían, mirando hacia otros sitios. Aunque en un principio estas reflexiones y propuestas pueden parecer complejas, mucho más lo son entender que para miles de ciudadanos que no tienen depósitos bancarios ni ningún tipo de producto vinculado con pasivos financieros, que el Estado tenga que aportar, mediante el FROC o instrumentos similares como el FGD, dineros provenientes especialmente de la emisión de deuda soberana con elevadísimos costes financieros que ahogan el futuro económico del Estado, cuando en realidad quien debería de soportar las pérdidas o cualquier tipo de desequilibrio son sus propios accionistas o, en último caso, aquellos que tienen su depósito en las entidades financieras, respetando en cualquier caso los límites de garantía que establece la ley, pero nunca aquellos que nada tienen que ver con el riesgo y ventura de cualquier entidad mercantil. El Estado se justifica en un supuesto y más que discutible interés social y los posibles efectos sistémicos que la no intervención provocaría en la economía. Todo ello está ocurriendo bajo la más absoluta impunidad de las personas que han generado el problema y que están condicionando la vida de millones de españoles. De igual manera, tienen que pensar aquellos que nunca han considerado que sobre su espalda iba a recaer el gasto de realizar aeropuertos inservibles, estructuras de aves que jamás van a utilizar el número de personas que sea rentable social y económicamente, así como otras intervenciones multimillonarias que a todos se nos vienen a la cabeza. Ello nos debe llevar a la conclusión que cualquier iniciativa que regule la inadmisible conducta de las grandes superficies de arrojar a la basura ingentes cantidades de comida, cuando hay muchas personas que sufren necesidades tan básicas como no disponer de alimentos, es una medida amparada en una extraordinaria necesidad social donde los poderes públicos tienen la obligación de intervenir, tal como han intervenido en las antes descritas. Esto no debería generar alarma social. Lo que debería generar alarma social es que convivamos con miles de personas que pasen necesidades tan elementales como poder alimentarse con dignidad y que se acuerde ayuda de hasta 100.000 millones de euros por parte de autoridades europeas con la garantía del Estado español para las entidades financieras. En su virtud, al Pleno Municipal propongo, primero, que se insta al Gobierno de España a elaborar un informe sobre las prácticas de las grandes superficies comerciales de destrucción de alimentos básicos antes de su caducidad. Segundo, que se redacte un proyecto de real decreto ley donde se regule la obligatoriedad de cesión a las personas necesitadas de los alimentos que sean desechados y puedan ser ingeridos con total seguridad alimentaria, conforme a los criterios científicos y que sea consensuado con los distintos colectivos y sectores afectados en la búsqueda de un acuerdo global que posibilite mecanismos compensatorios. Tercero, que se articulen mediante la estructura de los servicios sociales municipales los criterios objetivos y necesidades más perentorias. Cuarto, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y a los portavozes de los grupos parlamentarios de las Cortes y el Parlamento de Andalucía. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Una vez más en este Pleno, las mociones de Izquierda Unida, en el fondo, en el articulado que se pretende aprobar, por supuesto que cuentan con nuestra total unanimidad a la hora de votar. Pero muchas veces, y este es un caso claro, pues en la exposición de motivos, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, pues vierten ciertas manifestaciones que la verdad no puedo compartir, como cuando dicen la insensibilidad del Gobierno hacia los temas sociales y que solo se acuerdan de los temas puramente económicos de tapar los agujeros increíbles de la banca. Yo les quiero decir a los compañeros de gobierno de este Ayuntamiento de Izquierda Unida que el Gobierno de la Nación y, por supuesto, el Partido Popular es sensible a todas estas cuestiones. Yo vengo ahora mismo de una reunión del Comité Provincial de Sevilla y, entonces, pues, hemos visto que efectivamente esa necesidad que cala en la gente también tenemos nosotros que transmitirla y transmitirla hacia arriba, hacia nuestro propio Gobierno, porque el Gobierno está allí y nosotros estamos en la realidad en primera línea. Lo que quiero decir es que no somos insensibles, que la realidad económica del día a día del país, de esa propuesta que necesita comer la gente y que se tiran los alimentos, porque es verdad que se tiran, pues, y los cuatro puntos que aquí están planteados están perfectamente de acuerdo con nuestra idea y con lo que todos pensamos. No solo los de aquí, sino los compañeros que estamos en todo el Partido Popular, en la provincia de Sevilla y en toda la zona donde existe esa necesidad, y yo creo que en toda España. Y dicho esto, pues, evidentemente, reitero mi total convencimiento y, es más, apoyaré personalmente, nuestro grupo desde La Roda apoyará personalmente para que esto llegue a eso, al proyecto de ley que creemos que es necesario. Ya incluso algún ministro nuestro ha estado comentando este tema y vamos a instar para que se lleve adelante cuanto antes y con la mayor premura. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor Alcarde. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Roda apoya de forma favorable la moción relativa a los alimentos de primera necesidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Creemos que los tiempos que corren no es ni ético, ni moral, ni razonable que mientras hay personas que están padeciendo necesidad de productos básicos, por otro lado, haya grandes superficies que desechen millones y millones de toneladas de productos de primera necesidad. Por tanto, creemos que se debe valorar por parte del Gobierno de la Nación para que se articulen los mecanismos necesarios para que esos alimentos que se desechan por las grandes cadenas alimenticias puedan llegar con total garantía sanitaria a las personas y familias más necesidadas a través de ONG, Banco de Alimentos y otro colectivo. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida, si quiere matizar algo de la moción. Sí, bueno, yo creo que la moción es lo suficientemente extensa y agradezco el apoyo de ambos grupos. Pero sí me gustaría un par de apostillas también con respecto a este tema. Y es que es todavía más terrible, ¿no? Porque el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho precisamente a la salud, al bienestar, a la alimentación, al vestido, a tener un seguro que en caso de que una persona no pueda por sus propios medios de subsistencia que le cubra. Estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo nuestra Constitución, no se están cumpliendo los Estatutos de Autonomía que dicen que dentro de sus derechos fundamentales están los de tener trabajo, una casa, vivir dignamente, tener acceso a la sanidad, a la educación. Una de las cosas que dice nuestra Constitución es que los poderes públicos deben quitar los obstáculos para que esto se cumpla. Y en su artículo 128 llega a decir que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Sí que estamos bastante lejos de esto, ¿no? A todos muchas veces se nos ha llenado la boca o criminalizando a piquetes cuando están en una huelga, a manifestantes que no han pedido permiso para manifestarse, a otros que hacen una acción simbólica en una gran superficie y muchos dicen que la ley está para respetarla. Efectivamente, la ley está para respetarla y no se está respetando. En nuestro Estatuto de Autonomía saben que dice que los andaluces tenemos derecho a una renta básica en el caso de no tener otros medios y eso no se está cumpliendo, ¿no? Porque los gobiernos no están respetando las leyes. Yo creo que si hay riqueza en el país suficiente como para que nadie pase hambre, porque hay tierras para cultivar, hay mares para pescar y el problema es que es una lástima, que aunque a nuestro compañero le moleste, pero nos parece una falta de sensibilidad de unos gobiernos y de otros, pero ahora concretamente está el Partido Popular y que no hay nada más que dinero para reflotar bancos, hay dinero para crear el banco malo y hay dinero para pagar una deuda que no es en absoluto pública. A lo único que parece que no hay recursos es precisamente para las clases populares para que puedan vivir dignamente. Y se está perdonando a los especuladores, a los que esconden el dinero, que se les permite tributar con un 1%, pero centrándonos en lo que es la base de esta moción, los datos que yo tengo, no sé si son exhaustivos, bueno, si son absolutamente correctos, pero lo que yo tengo es que las grandes superficies tiran 50.000 toneladas de alimentos frescos al año, 357.000 toneladas de alimentos, de productos que son conservados y empaquetados, en vez de donarlos a ONG, y de paso aquí quiero agradecer el trabajo que el voluntariado social está haciendo aquí en la Rueda de Andalucía, en vez de eso de donarlos a ONG, a ayuntamientos, a comedores sociales, 400 millones de kilos de comida estirada todos los años, y esto es lo que pretendemos que no se permita, porque con esos alimentos frescos, 44.000 familias de cuatro miembros podrían tener alimentos todo un año, ¿no? Entonces yo sé que ya era suficientemente extensa la moción, pero que son datos que todavía vienen a ver lo dramático de esta situación y lo injusto. Bueno, entiendo la moción aprobada por unanimidad. Venga, tiene usted la palabra. Mi compañera dice que si me había molestado, pues no, en absoluto, creo que su opinión es muy respetable. Yo lo que sí quiero puntualizar simplemente es que en el Partido Popular existe esa sensibilidad, la vamos a llevar hacia arriba, hacia el Gobierno, y ya convenceremos al Gobierno, porque el Gobierno, como es público y notorio, está en una situación muy difícil en estos momentos, ahí no vamos a entrar en la fase demagogia. Eso es lo que quiero decir, que nosotros somos sensibles, que la verdad es que todos ratificamos todo lo que ha dicho ella, incluso que los bancos malos son malos, pero no hay más remedio que hacerlo. que se haya cambiado la Constitución para que lo primero sea pagar la deuda. Es que es tremendo que se haya cambiado la Constitución para eso y no para que la gente no pase hambre. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ha estado muy bien reflexionada y explicada. Por unanimidad entiendo que se aprueba la moción. ¿De acuerdo? Por unanimidad. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a la siguiente moción, que es la moción que hemos consensuado en ese término, que es para elevar a los dos, ¿vale? Que se copia el término de elevar a los… Y tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida para la defensa de esta moción. Bueno, pues ya que no sé si leerla o simplemente comentar cuál es la situación, los puntos de acuerdo. Esta moción lo que recoge es que ante la situación de la sequía que hemos padecido en estos años, como recoge también igualmente la moción que usted ahora nombrará, pues simplemente en los puntos de acuerdo lo que nosotros queremos solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, añadimos este punto, para que apruebe un programa de fomento de empleo agrario extraordinario para nuestra comunidad autónoma, ante las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas con motivo de la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. Solicitar a la Junta de Andalucía a que inste al Gobierno de España, y si quiere también se vuelve a decir al Gobierno de España, a eliminar la necesidad de peonada o rebaje el número de las mismas necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el programa de fomento del empleo agrario y dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a los sindicatos, a la FEM y a la FAM. Hay algo más, el grupo está todo, ¿no? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, que en este caso soy el único. Bueno, yo, nuestro alcalde dice muchas veces que hay cosas del toro para allá y del toro para acá. Entonces, del toro para acá, evidentemente, yo estoy ahora mismo del toro para acá y tengo que ratificar esas mociones, sea el ayuntamiento el que se lo diga, o sea, es la Junta de Andalucía la que se lo diga, pero la situación en un pueblo como el nuestro, y hay muchos peores, que todos lo sabemos, pues no queda más remedio, por lo menos en estos momentos, de buscar esa solución. Yo quizá quiera hacer una reflexión, pero hay otra moción, ¿no? Hay otra moción después, el área al final, pero volviendo al tema, la situación es la que es en la sequía y ahora, afortunadamente en la roda, nos cogió nada más que un coletazo, pero ha habido zonas donde le ha hecho muchísimo daño esas inundaciones, quizá habría que apurar un poco las alcas porque la situación es lamentable. Ya vendrían luego los matices políticos, pero nosotros tenemos que decir desde la roda, desde el Grupo Popular de la Roda, que estamos de acuerdo con las dos mociones. Pues yo creo aprobada por unanimidad, ¿no? Se aprueba por unanimidad, ¿no? Bueno, pues ahora viene una moción suya, que esta sí es suya, la que viene en moción para instar al Gobierno de España a modificar las restituciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23 del 2012 y 24 de agosto dirigidas a las personas que agoten su prestación por desempleo. Tiene usted la palabra, señor portavoz del Grupo Social. La palabra, la lectura y va a defender. Muy bien. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Rafa, por pasarme la palabra. Voy a pasar a leer la moción. Moción para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23 barra 2012 de 24 de agosto dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. A continuación voy a leer la exposición de motivos que dice lo siguiente. El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del Gobierno agrava día a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La última encuesta de evaluación activa pone de manifiesto el dramático aumento del desempleo, el incremento del número de parados de larga duración y el de los hogares con todos sus miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año. Las políticas desarrolladas por el Gobierno, lejos de atajar el problema del paro, lo agravan y cada nueva previsión del Gobierno establece un nuevo récord de parado. La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos de empleo. Los presupuestos generales del Estado han significado el recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las comunidades autónomas, con reducciones de más de 1.700 millones de euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orientación, formación y recualificación. Todo ello en contra de las recomendaciones del Consejo Europeo. El Real Decreto Ley 20-2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad, cercena de forma descomunal la protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 años, y expulsa de la renta activa de inserción a prácticamente el 90% de su beneficiario. Cientos de miles de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses. Las políticas del Gobierno están provocando la fractura social de España. Más paro, menos protección, menos derechos y, contra toda recomendación comunitaria, menos política activa para favorecer el empleo de los parados. En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión popular a aprobar un Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que hacen que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa Prepara, ya que deja fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todos parados sin familia aunque esté en la indigencia, y, de igual forma, deja fuera a los parados que han tenido contratos temporales y a las más de 583.000 familias con todos sus miembros en paro que no reciben ninguna prestación. Por eso, la continuidad del programa Prepara, tal como fue aprobado por el anterior Gobierno socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada. No podemos permitir que el plan Prepara se desvirtúe en las circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que esos 400 euros para poder vivir. Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de las Rodas de Andalucía presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social. Y, segundo, que anule la restricción introducida al plan Prepara en el Real Decreto Ley 23-2012, de 24 de agosto, y prerrogue el Real Decreto Ley 1-2011, de 11 de febrero, hasta al menos el 15 de agosto de 2013. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, a la vista de esta moción del PSOE, hay que reflexionar, reflexionar bastante. Lo primero que queremos decir es que el Gobierno, no motivado por la presión social, yo creo que motivado por nuestra propia presión social desde el propio Gobierno, acordamos, se acuerda, pues, darle otra redacción a ese decreto de prestación de los servicios de los 400 euros, llamémosle así. Evidentemente, que me digan que el 92% de la gente se ha quedado sin prestación, me parece muy duro, porque a estas horas ya los sindicatos y nuestro alcalde ya se habría puesto en cruz, allí en la plaza de España, o donde está la sede del Gobierno. Creo que es un poco exagerado esos datos. ¿Por qué se hace? Y conste que yo, simplemente, lo que hago en este momento y cuando tomo la palabra, no es justificar la acción del Gobierno, sino decir la cruda y dura realidad. Sabemos mucho, muchísimo, de que uno de los factores que más aprieta Europa es precisamente en estos tipos de subvenciones y en estas cuestiones relacionadas con la prestación de servicios más o menos gratuitos en el sentido de que se dan por gracia, no por una, llamémosle, convenio anteriormente de suscripción de algún pago. Europa ha hecho esa ley que obligatoriamente, ley con comillas, tenemos que cumplir y hemos redactado lo mejor que se ha podido esa prestación de los 400 euros. Hasta ahí podemos llegar porque, señores, la deuda es fabulosa. Yo no voy a caer en el tópico de decir que porque vosotros los socialistas, no. Seamos realistas en este momento la deuda, los intereses de la deuda son monstruosos. Cada vez que le ponen a Rajoy el micrófono por delante se va a rescatar o no se va a rescatar. El rescate a España no sabemos lo que va a pasar porque creo que nadie lo sabe qué pasará cuando se rescate y si es que se rescata, etcétera, etcétera. Pero yo la reflexión que quiero hacer es más profunda. Evidentemente los temas que hemos sacado aquí en las mociones, las distintas mociones eran mociones de malestar social. O sea, malestar social y malestar por no poder asumir una situación que se está tornando ya dramática. Hemos estado viviendo en un paraíso donde el estado del bienestar que tanto se pregonaba y tanto pregonábamos todos, especialmente el presidente anterior del gobierno, tenía los pies de barro. Y tenía los pies de barro y ahora evidentemente ha caído. Hicimos entre todos y el gobierno socialista lo llevó hasta sus últimas consecuencias algo que no tenía las bases necesarias para el desarrollo que la situación económica requería. Sabíamos todos que era una burbuja. Sabíamos todos absolutamente que cualquiera que estuviese en el mundo sabía que aquello de un piso 50 millones de pesetas y que te daban el dinero eso era una locura y que estallaría. Lo sabíamos todos. Nos pasamos muchísimos años antes de la burbuja creando el Estado llamemos el Estado del suicidio del suicidio. Yo tengo un buen amigo socialista que cuando la primera vez ya se decretó el tema de la prestación de desempleo perdón el paro agrario le comenté ojo que esto a la larga puede ser complicado y me dijo esto es una solución provisional porque estamos muy mal la solución provisional pues lleva ya casi 30 años en vez de instar a la gente a todo el mundo a la necesidad de que el trabajo y el esfuerzo es lo importante que hay que luchar que nada es gratuito que esos 2.500 euros y esos 400 euros que nos han regalado y que nos regalaban de una forma altruista no llevaban a ningún sitio porque tenían los pies de barro hubiese sido más rentable para este país haber creado una cultura del trabajo y no lo digo por demagogia fácil sino decirle a la gente que hay que hacer algo que hay que hacer algo y que la vida no consiste en esperar o colocarte en la grosevilla o colocarte o vivir del suicidio sino hay que haberle instado evidentemente la sociedad está en estos momentos así y tenemos desde este ayuntamiento que estar en primera línea y por supuesto nosotros como partido popular vamos a estar en esa línea que es la que tenemos que seguir que es ayudar colaborar sacar esto adelante porque ya la cultura no se dio y esto en los momentos en que nos estamos ahogando no es ahora de poner el maestro a predicar sino de salvarnos todos o sea que estamos de acuerdo en que hay que forzar la máquina de estas tierras para que venga dinero como sea y que venga a poder paliar la situación en que estamos en estos momentos y tras este largo discurso lo que como resumen digo es que nos vamos a extener en esta moción porque creo que viniendo del PSOE que al fin y al cabo si estuviera en este lado estaría jugando al mismo juego o sea estaría haciendo lo mismo que estamos nosotros no me parece muy ético respaldarla pero insisto estamos en una situación muy dramática y todos tenemos que arrimar el hombro y por supuesto el Partido Popular de la Roda también lo arrima y si hace falta pedir dinero por lo que sea pues lo pediremos porque aquí no es importante el color ni ni la grama ni el signo sino lo importante son la gente de la Roda que tienen necesidad de salir adelante en unos tiempos muy difíciles tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida yo no sé si como dice el portavoz del Partido Popular excesivo decir que que van a quedar el 90% fuera la verdad es que a estas alturas todavía quizás nos faltan datos del alcance pero yo cuando veo que cambian una cosa por otra parecía me imagino que para dar más dinero no es por lo tanto yo considero que sí que probablemente sean muchos más los que se los que se van a quedar fuera de esta ayuda con respecto al tema de subsidio es verdad que con el PFEA hay muchos pueblos que está ayudando a que se mejore la estructura básica a que se pinte en edificios públicos a que se cree un poco de empleo que no es la solución ya hablamos pues esto viene de muy atrás que quizás la reforma agraria en su tiempo hubiese sido lo que se tenía que haber hecho y que todavía pues se puede hacer pero nosotros con respecto a esto quizás vamos como ya hemos estado hablando anteriormente del tema de los alimentos del estatuto de autonomía y demás pensamos que quizás aprobando por supuesto lo que aquí se dice solicitamos si a vosotros os parece bien que se añada que la Junta de Andalucía busque los mecanismos oíste al Estado no sé de qué manera hay que hacerlo para que se cumpla el estatuto de autonomía y que se cumpla lo de la renta básica para los andaluces y andaluzas que no tengan medios económicos así que es la propuesta que nosotros hacemos vosotros tiene la palabra el portavoz del grupo socialista sí decía el señor Eduardo Luna que esto era un servicio gratuito el plan preparo yo quiero recordarle que el plan prepara es el único soporte de subsistencia que tienen más de un millón de desempleados que ya han agotado cualquier prestación por desempleo por eso creemos que el actual decreto introduce medidas restrictivas que supondrán que miles de personas van a dejar de percibir esta ayuda también quiero recordar que la aprobación por parte como hemos dicho antes ha sido ha sido forzada por la presión social social, sindical y política del partido socialista este real decreto del gobierno popular es una medida que una vez más va en contra de los más desfavorecidos que los condena a la miseria y a la indigencia esta política del gobierno provoca una ruptura social en España creando más paro menos protección de derechos y política activa que fomenta el empleo el partido socialista presenta esta moción por todo lo que se ha puesto anteriormente en la lectura de la misma pero además porque creemos que es una renovación tramposa este nuevo plan de él es la culminación de los recortes de plan y prestaciones en el desempleo pero además lo que sí es una hipocresía y no sé si de sí una desvergüenza es que el partido popular considera que los parados no se mueven porque tienen 400 euros en su casa y además dice que hay incentivar al movimiento para que los parados vayan de empresa en empresa y que éstas les certifiquen que están buscando empleo eso me parece completamente lamentable por todo eso el partido socialista insta al gobierno de España a modificar las restricciones que se han introducido en el plan preparo por todo eso y porque además el partido popular considera que la gente que está parada son unos vagos desprotege mucho más a los jóvenes y por supuesto como hemos dicho anteriormente es la combinación de los recortes de los planes y de la protección del desempleo muchas gracias ahora le doy la palabra un momentillo que yo quiero corregir dos cosillas y ahora le doy la palabra para que usted vamos a ver nosotros lo que le pedimos al portavoz del grupo socialista son dos cosas una que se le ha olvidado a la portavoz de Izquierda Unida porque es que dicen ustedes al menos hasta el 15 de agosto de 2013 o se aparece la Virgen o en el 2013 seguimos igual o sea que por lo menos viemos fecha porque yo creo que está muy bien la moción pero en el 2013 o se aparece la Virgen o seguimos lo mismo el problema no va a corregirse en el 2013 por lo tanto yo me iría a que se histe mientras sea necesario o sea que se habilite este mecanismo que había instaurado hasta que sea necesario pero no al menos hasta el 15 de agosto no sé si hay alguna predicción divina para ese día pero espero que no de agosto por eso digo entonces por lo menos que eso si es posible que se lo dejemos para mientras haya necesidad y otra cosa que le planteamos al portavoz que yo creo que la tiene que tener en cuenta es el tema de la renta básica en Andalucía porque no podemos mirar hacia el gobierno central y de pedirle al gobierno central que mantenga estas prestaciones que son prestaciones que debe de mantener y que el estatuto de Andalucía nos indica a nosotros que tenemos que poner una renta básica y nosotros no la hagamos en Andalucía por lo tanto yo creo que sería coherente y sería también una manera de decirle a los vuestros y a los nuestros de la Junta de Andalucía que la renta básica la queremos y otra cuestión por cuestión de orden no diga que las movilizaciones se deban a la presión del gobierno socialista que en esas movilizaciones había muchos sindicatos mucha gente de izquierda unida muchos de nosotros presionando también por supuesto para que esto no ocurra o sea que estamos de acuerdo que estamos en el fondo y que allí estamos todos los socialistas están solos lo de la renta básica si usted lo estima oportuno y lo de quitarlo del 15 de agosto porque no entiendo por qué viene esa fecha ahí es un poco tiene la palabra el portavoz y ahora ya termina usted simplemente de matices por supuesto cuando yo he dicho en mi exposición que era gratuita se refiere que no hay un compromiso previo en ningún sitio a la hora de ponerse a trabajar que te digan cuando tú termines el paro te van a pagar los 400 euros eso no lo dice en ningún lado simplemente el gobierno todos los gobiernos desde hace mucho tiempo ante la necesidad primero fue el gobierno socialista luego el gobierno del PP lo hizo en la primera que cuando terminara la prestación se daba se daba de una forma gratuita en el sentido de que no había un compromiso previo nada más que el propio gobierno o los gobiernos que lo llevaron a cabo luego que nosotros digamos o que el partido popular diga que los parados son vagos y esto pues eso es también una cuestión muy gratuita porque no todo el mundo es el portavoz el portavoz del partido puede haber gente como hay en todos los partidos que dice estupideces y no esa estupidez por supuesto que no es compartida ni por nosotros desde aquí ni por Rajoy desde allí que está arriba vamos a puntualizar que es que no nos acostumbremos a hablar todos yo simplemente quiero decir que de verdad las ayudas no pueden ser indefinidas en el tiempo tenemos que ser conscientes de que las arcas están vacías ¿por qué? porque nos las han dejado vacías y sinceramente la gente no quiere esas ayudas la gente lo que de verdad quiere es trabajo ¿para qué? para poder sacar a su familia adelante y poder sentirse libre y no tener que estar pendiente del político de turno que las da o las recorta como por ejemplo quieren hacer ustedes para el 2013 la solución que propone el partido popular al necesitado no es darle un ped sino darle la caña para que él se enseñe a pescar ese es el fondo de la cuestión en ello estamos señor Villalobos vamos a ver vamos a ver termina el portavoz del grupo socialista ya no damos más palabras termina el portavoz si acepta eso yo diría también para que nosotros lo acepte o no lo acepte después pediremos en otra moción la renta básica si a él por lo que sea no nosotros vamos a apoyar igualmente la moción porque estamos de acuerdo con la exposición y con el tema corríjale lo del día 13 porque yo creo que eso sí es verdad que lo debemos de correcir no solo lo que pasa es que se la han dividido usted en dos pero tiene usted la palabra en cuanto a la fecha es una cosa que sí el señor alcalde ojalá para el día 13 en el 2013 estuviese todo resuelto también se puede presentar en cuanto a la renta básica yo creo que se debería hacer de forma independiente y que usted fuese lo que le presentase la moción que tenga un gran parecido pero creo que se debería hacer de forma independiente muy bien no hay problema vale en cuanto a lo que dice Juan Jiménez de de que lo suyo es que lo suyo es que se crease empleo que ese empleo es que todo el mundo tuviese empleo pero como está la situación actualmente es complicado vosotros mismos decíais el año pasado cuando se estaba preparando la campaña electoral que cuando el Partido Popular llegase a la Moncloa los mercados iban a tener mayor confianza y se iban a empezar a generar empleo lo que sí está muy claro es que nueve meses después de que el Gobierno Popular haya llegado a la Moncloa la situación actual del país está peor vale eso que dijeron a los ciudadanos y ciudadanas que conforme que el Partido Popular lo que sí está claro es que lo que ustedes el Partido Popular ha hecho con el plan prepara las restricciones que el Partido Popular ha introducido en este plan demuestran la poca sensibilidad que ustedes tienen con los desempleados de nuestro país y que pocos se acuerdan ahora de los desempleados cuando ustedes decían que lo primero era el empleo porque ahora se acuerdan ustedes muy poco de los desempleados lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy con el plan prepara ha sido poner nuevas condiciones para que haya muchos menos beneficiarios de este plan que el objetivo que tiene es ayudar a los desempleados que se quedan sin ningún tipo de prestación para que puedan vivir con 400 euros y el PSOE ahora en la oposición ha sido quien ha presionado junto a otros partidos políticos para que el Gobierno del Partido Popular mantenga algo del plan prepara porque la intención clara del Partido Popular era suprimirlo esa era la intención del Partido Popular y la intención de Mariano Rajoy suprimir el plan prepara pero lo han dejado lo han dejado aunque lo han maquillado y lo que han hecho es dejar fuera de la ayuda de los 400 euros a la inmensa mayoría de los jóvenes a todos parados de larga duración con un solo hijo a todos parados sin familia aunque esté la indigencia y de igual forma deja a los parados que han tenido contrato temporal y le voy a poner un ejemplo si hay una familia de cinco miembros abuelos padres y nietos si viven con la paga del abuelo si esa paga es mayor de 450 euros y el resto de los miembros de la familia están desempleados la ayuda del plan prepara no le corresponde esa es una de las modificaciones que ha introducido el Partido Popular en este plan por todo eso el Partido Socialista decimos que no a este real decreto muchas gracias bueno pasamos la votación porque pero bueno señores yo soy muy prudente en estos temas vamos a ver vamos a ver mira yo soy muy prudente en estos temas yo lo que le pido lo que le pido es que si no pero bueno es que aquí no se puede vamos a ver el que termina la moción si yo le doy la palabra a usted si yo le doy la palabra a usted señor portavoz del Partido Popular le tengo que dar la palabra a este hombre porque es el que termina la moción solemos dar un par de turnos yo me he alargado aquí yo creo que tenemos a la gente cansada y que estamos diciendo lo mismo repitiendo una y otra vez por lo tanto yo si usted quiere yo le doy pero que sepa usted que tiene opción porque él tiene que terminar la moción entonces él tiene su opción lo mismo que cuando usted la presenta o cuando la presenta el grupo de izquierda unidad si usted quiere yo le doy un minuto y usted lo dice y él tiene un minuto también un minuto y un minuto loco venga cuando llegamos nosotros ingenuo al poder nosotros llegamos algo así como en el mes de noviembre pues en el mes de mayo nos llama Obama esto no es ninguna tontería esto es así en desierto y nos dice estáis en la plena ruina no digo la palabra que empieza por P estáis en plena ruina y entonces el mundo entero hizo como las gallinas se nos fue se asustó porque el dinero es muy cobarde y ese día cuando ya abrimos todos los cajones de eso es cuando nos llamó el señor Obama y nos dijo estáis en bancarrota y entonces ya empezó todos los problemas por supuesto el partido popular es sensible a todos los problemas de todos los parados y no vamos a entrar en más disquisiciones porque sería usted puntualiza con un minuto si usted quiere pero un minutito no repitan ustedes vale si la verdad que la situación que había hace un año no yo creo que la conocíamos nosotros y la conocéis vosotros no hace falta que viniese Obama a decir que la situación de España era vale lo que sí está claro que vosotros en la campaña electoral no tenéis un plan para salir de esta crisis ahora mismo el gobierno de España está actuando por impulso por impulso ahora mismo que dejamos y votamos parece venga vamos a votar votos a favor de la moción votos en contra abstenciones muy bien vale estupendo vamos ya no hay más mociones vamos con el punto de urgencia que tampoco hay ninguna urgencia presentada señor secretario y vamos al punto de ruegos y preguntas tienen ustedes algún ruego dígamelo usted tengo que contestar tengo dos riegos y una dos riegos y una pregunta venga muy bien el primero es un ruego dirigido al señor alcalde cuando tenga que contestar la pregunta realizada por el grupo socialista lo haga asignándose a la pregunta y no como suele hacer tirando por la calle de enmedio vale otro de los ruegos está dirigido al señor consejero de tráfico habiendo recibido quejas por parte de vecinos del pueblo el grupo socialista le rogaría que estudiase mejor los cortes de la calle del pueblo porque en las pasadas fiestas patronales hubo días que fue un caos circulatorio por haber barrio completo cortado al tráfico vale bueno y primer ruego que me compete a mí yo le diría a usted que usted formula la pregunta y yo la contesto no yo le voy a contestar la pregunta como usted quiera ni voy a pretender que usted me pregunte lo que yo quiera yo no voy a pretender que usted me pregunte lo que yo quiera ni voy a pretender ni que usted pretenda que yo le conteste la pregunta como usted quiera eso por ahí señor delegado de tráfico si quiere usted contestarle el otro ruego tiene usted yo para para contestarle de manera más más compleja necesitaría tener el plan que desarrollamos en su día la verdad es que desgraciadamente en parte lleva razón era un poco caótica la situación pero no podemos olvidar que esa situación se produce por la celebración de unas fiestas patronales es decir con como está la roda diseñada o celebramos las fiestas aquí o abrimos el tráfico a la calle Real o Juan o Juanillo una cosa en medio no tenemos nosotros con la colaboración de todo aquel que ha querido aportar su idea se desarrolló ese plan de tráfico teniendo la complejidad de que se celebraba esta romería que hay aquí en el en Corcoya donde pasa muchísima gente a visitarla de Pedrera Sierra Lleguas y Campillo nosotros intentamos con indicadores portátiles indicar una ruta alternativa lo que no podemos hacer me vuelvo a repetir es juego maravales no podemos hacer mágica es lo que tenemos si usted quiere el año que viene usted o algún grupo o algún portavoz del grupo socialista el año que viene cuando se vayan a celebrar las fiestas patronales nos reunimos aquí que yo lo suelo hacer muy a menudo y me dan alguna sugerencia si es factible por supuesto que la llevaremos a cabo lo que no podemos hacer es magia yo no tengo chistera ni sé hacerla vale venga pues contestado a los dos ruegos voy a vamos a la pregunta la ha dicho usted venga pues pregunto usted y ahora ya la pregunta va dirigida al señor alcalde muy bien primero me podría decir de qué forma se está haciendo la selección para la contratación de monitores deportivos muy bien cuántos monitores están contratados por el ayuntamiento y cuánto hay cobrando gratificaciones sin contratar y tercero en caso de que hubiese monitores cobrando gratificaciones me podría decir qué puesto ocupa y cuánto asciende la gratificación nos gustaría saber también si a la hora a la hora de hacer la programación de la temporada deportiva 2012-2013 y concretamente a la hora de establecer el horario del campo de fútbol si había tenido en cuenta concretamente el señor consejero de deporte al equipo de fútbol seño de la roda porque por motivo de laborales los entrenamientos de este equipo son nocturnos y tienen que hacer uso de la instalación deportiva de los focos más allá de la 10 bueno yo sin que si quieres contestarle Nico si no pues nosotros vamos esas preguntas tengo aquí tengo aquí ahora yo creo que la pregunta que usted ha hecho primera yo creo que se va a contestar con esto que hay aquí yo creo que con esto le va a resultar a usted clarificador y le voy a contestar con esto que tengo en la mano y después la segunda pregunta sin que sirva de precedente porque es muy sencilla es verdad que estamos en conversaciones con la persona que está cobrando una pequeña gratificación para abrir y cerrar el campo de fútbol a ver cómo lo podemos hacer para que concuerde a todos no a una categoría a todas las categorías que Nico estuvo en conversaciones conmigo nos lo planteó y no se puede dejar si comienza a las 5 de la tarde que el muchacho esté hasta muy tarde entonces vamos a ver cómo lo hacemos para intentar desolventarlo lo tengo eso encima de mi mesa lo he hablado con ellos se van a hacer unas taquillas en el campo de fútbol y algunas otras cosas que nos han pedido la verdad es que todo lo que nos ha pedido el equipo se lo hemos facilitado y bueno y vamos a ver a estudiar esa posibilidad a ver si es posible que podamos llegar a tratar hasta más tarde ¿vale? como es tan sencilla que no sirva de precedente porque las más complicadas me gusta buscar información y ahora le contesto a las preguntas anteriores porque todavía le recuerdo que yo no dejo una pregunta sin contestar y me gusta hacerlo en cada pleno ¿qué gratificaciones de personal está pagando el Ayuntamiento de La Roda en qué concepto y a qué persona se le ha pagado hasta la fecha? mire usted si usted quiere conocer el nombre de las personas se viene usted la ley de protección de datos la explicó muy bien el señor secretario y yo no puedo dar nombres porque están aquí las cámaras de televisión pero sí decir los puestos que los tengo aquí y yo le voy a contestar para que usted sepa lo que tenía el Partido Socialista porque vamos yo creo que esto es lo que usted nos quiere que yo le conteste pero yo tengo la obligación de que la gente compare porque como no hemos sido nosotros los que hemos estado aquí antes la gente tiene que comparar las gratificaciones que tenía el Partido Socialista y las gratificaciones que tenemos nosotros ahora porque es que si no compara la gente no sabe si es mejor o peor por lo tanto en el ejercicio 2010 en el ejercicio 2010 yo le he cogido un mes cada ejercicio le he cogido un mes porque en ese mes entran las gratificaciones y en el 2011 le he cogido marzo que todavía no estábamos nosotros porque esas dos sean las que ustedes tenían gratificaciones ¿vale? pues bueno mire usted en el 2010 tienen ustedes mensualmente pagaban ustedes 3.166 euros cada mes en gratificaciones 3.166 euros y lo hacían ustedes al Museo de Ferrocarril a las instalaciones deportivas por ejemplo 150 al Museo de Ferrocarril instalaciones deportivas 300 instalaciones deportivas otra vez aquí 450 instalaciones deportivas 1.116 conserje del colegio 614 instalaciones deportivas otra vez aquí otra persona 150 instalaciones deportivas otra vez aquí 200 salón de juego de la Casa de la Juventud 280 total que pagaban ustedes al mes eran 3.166 con 83 ahora nos vamos al mes de marzo de 2011 poquito antes de que ustedes salieran de este ayuntamiento y tienen ustedes 3.150 con 83 y son los siguientes Museo del Ferrocarril instalaciones deportivas instalaciones deportivas 400 euros instalaciones deportivas otra vez conserje instalaciones deportivas instalaciones deportivas salón de la juventud y ahora en el ejercicio 2012 y estamos en septiembre para que lo tenga usted reciente el mes de septiembre este mes que hemos estado y el ayuntamiento son 2.550 lo que ha pagado de gratificaciones y dice Museo del Ferrocarril instalaciones deportivas monitor de ajedrez instalaciones deportivas de nuevo que abre la puerta conserje del colegio limpieza del parque de la huerta y salón de juego de la juventud esas son las gratificaciones que se pagaron en septiembre en septiembre otra cosa distinta que eso no se ha modificado nada en la gratificación las gratificaciones que tiene el personal en nómina todo desde el secretario esas gratificaciones que hay que tiene el personal en nómina las puede usted ver en las nóminas del ayuntamiento eso no lo voy a facilitar yo aquí ¿vale? entonces esa es la contestación a esa pregunta y ahora la segunda pregunta que usted me hace usted me hace otra pregunta y me dice usted la segunda pregunta ¿a cuánto ascienden los gastos de feria de San Pedro en todos sus conceptos? me dice usted en iluminación artista espectáculos infraestructuras eléctricas electricistas actividades festivas mantenimiento seguridad servicios de aparcamiento gratificaciones todo me lo pide usted bueno pues yo hacemos lo mismo vamos a dar un repaso de lo que se gastaba en las ferias anteriores vamos a ver yo yo vamos a ver aquí no estamos hablando de ruego vamos a ver usted aquí no estamos hablando de ruego aquí estamos hablando de contestar vamos a ver vamos a ver mire usted vamos a ver mire usted le digo yo a usted que usted en las preguntas no puede intervenir lo segundo que le digo yo a usted es que usted puede hacer la pregunta que quiera y yo contestar como quiera yo le he dicho muchas veces que ustedes no quieren que esto lo sepan los ciudadanos usted no quiere que esto lo sepan los ciudadanos la gente de la roda no quiere usted que sepa esto usted solamente quiere que sepa lo que nosotros tenemos ahora sin comparar sin comparar no pero si me viene muy bien si me viene muy bien que usted me pregunte si a mi me viene muy bien porque los ciudadanos se enteran si para eso están las cámaras aquí antes no estaban ahora se enteran los ciudadanos por lo tanto déjeme usted de contestar usted no está en un uso de la palabra me déjeme usted de contestar que siempre pasa igual usted no quiere que esto se entere y por eso interrumpe usted no quiere que esto se entere y por eso interrumpe vamos a ver gasto de San Pedro aquí tienen ustedes el 2010 que esto es lo que nos quiere que aparezca estas cosas son las que nos quieren que aparezca aquí tiene usted el 2010 y en el 2010 tienen ustedes lo siguiente lo tienen ustedes aquí tienen ustedes mire usted usted gastaba en el 2010 en la feria 70.452,01 instalaciones eléctricas de baja tensión limpieza y mantenimiento revista y cartelería de feria ambulancias suministros eléctricos enganches de atracciones guardería eléctrica iluminación derechos de autor y actuaciones musicales y gastaba usted 70.400 y pico y ahora llega usted al 2011 que estaba todo firmado y eso se lo demuestro yo lo mismo que estoy sacando este papel sacó la firma de todas las cosas que estaban firmadas nosotros nos hemos encontrado con una feria que estaba todo contratado todo firmado en el 2011 y es lo mismo limpieza de mantenimiento revista ambulancias suministros enganches guardería iluminación derechos de autor y gastaban ustedes el año pasado que redujimos nosotros un poquito 69.865 69.855 el 2010 gastaban ustedes 70.452 y ahora vamos a la feria de San Pedro que se acaba de celebrar y le digo lo mismo del que tiene la suya limpieza instalaciones revistas suministros instalaciones engaches iluminación derechos y actuaciones pero claro es que por ejemplo las actuaciones costaban 40.000 euros y aquí empiezan a costar 17.000 ahora empiezan ustedes a decir los derechos de autor costaban 2.000 y pico y aquí pasan a costar 1.000 o por ejemplo dicen ustedes lo eléctrico que ha costado este año la iluminación las luces de feria 8.000 y a ustedes les costaba 12.500 por lo tanto nosotros hemos hecho la feria con 48.000 euros y ahí están las facturas para que cualquier ciudadano de la rueda de Andalucía venga y le pida y cualquier miembro del grupo socialista que vengan y las pida y que vengan y pida la del 2010 que va a estar a su disposición y que vengan y pida la del 2011 que también están a su disposición este ayuntamiento es transparente y se tiene que saber todo no una parte todo ¿vale? todo no una parte ahora vamos al siguiente vamos a la siguiente pregunta ¿qué criterio de selección y contratación se están llevando a cabo para la contratación de personas por parte del plan de emergencia social llevado a cabo por este ayuntamiento? parece mentira que pregunten algo que tienen ustedes en la comisión de gobierno o sea vamos a ver ustedes tienen reciben ustedes una comisión de gobierno el día 20 de junio donde viene como se va a estructurar el plan y después reciben otra comisión el día 24 donde vienen los puntos los puntos eso la reciben eso la tienen ustedes ahora otra cosa que se la lean ustedes o no se lean ustedes la comisión pero esto lo tienen ustedes porque a ustedes les llega es verdad señor fedatario tienen todos los portavoces todos los portavoces tienen esta información pues esta información la tienen ustedes que la lean ustedes la comisión de gobierno no eso ya no es problema de este alcalde es problema vuestro está aquí pero lo más que nos resulta que está el boletín oficial del estado y está porque este ayuntamiento ha dado 60.000 la diputación 15.000 euros y estos son los 15.000 euros que ha dado la diputación lo ha dado después de este ayuntamiento y las normas son calcadas copiadas del ayuntamiento de la roda luego si ustedes ven mal las normas que pone la diputación serán malas las nuestras también y están aquí para que la puedan revisar son calcadas de hecho lo único que pasa es que nosotros pagamos más pagamos más 600 la diputación dice el salario mínimo y nosotros pagamos 680 por las 5 horas pagamos más y ahora eso tendremos que llegar a un acuerdo con la diputación para ese pellizquito pero por lo demás fíjese usted nos sirve para mandarle a la diputación las 15.000 euros que ha tenido para justificarlo con eso se lo digo todo nos sirve para eso por lo tanto esa es la contestación a la última pregunta que falta una cosa y es que ¿cuántos han sido contratados? porque después me dice usted aquí que ¿cuántas personas hasta la fecha han sido contratadas? pues mire usted llevamos contratadas 36 personas más 13 que entran el día 13 el día 13 entran 13 luego 49 personas a partir del día 13 han sido contratadas ya en estos pocos meses por este ayuntamiento en una situación como la que estamos 49 personas y le voy a dar otra cosa otro dato que es muy importante que lo conozcan la gente si las distintas administraciones hubieran sido tan valientes como ha sido este ayuntamiento y en la proporción que hay de presupuesto nosotros hemos puesto 60 y todo el mundo en vez de poner 15 la diputación y la junta de Andalucía nada y el gobierno no se entra en nada aquí pillan repaso todo el mundo si hubieran seguido el ejemplo de este ayuntamiento que viene en la prensa como ejemplo a seguir viene en la prensa como ejemplo a seguir aquí los parados de la rueda tendrían 4 meses 4 meses que está la cuenta ahí para hacerla 4 meses de empleo con 1200 euros por mes si en vez de dar la aspirina por una pulmonía doble que son 15.000 euros mientras nosotros hemos puesto 60 con el presupuesto que nosotros tenemos con el presupuesto que tiene la diputación que usted conoce y si no yo le doy la cifra con el presupuesto que tiene la junta de Andalucía y con el presupuesto que tiene el gobierno central que cada uno hubiera dado en proporción pues este pueblo para todos sus parados contaría con 4 meses de empleo luego eso que se lo apunten también porque eso sí es que es un ejemplo así por lo tanto las preguntas quedan totalmente contestadas y se levanta la sesión señores y señoras concejales gracias 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 Gracias.